Música Último paseo por Bozman, Montana, Estados Unidos Y seguimos para el norte, chicas y muchachos Rumbeando para el lado de Canadá Pero en el medio, pasan muchas cosas Música 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 Ahí está A la pasada y con el ruido de los autos, ni se nota Música Para que no me pregunten más, que Ushuaia y que Alaska Música 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 Hay gente que se confunde, o sea, que no saben que es Ushuaia, acá Y me preguntan, ellos entienden que Ushuaia, Alaska es como decir La acera Santa Cruz, Comodoro Rivadavia Chubut O sea, piensan que esto es un lugar de Alaska, y me dicen, donde Ushuaia Y entonces hay que explicarles que venimos de Ushuaia, bla 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 Ahora, para todos los que hablan inglés, desde Ushuaia para Alaska No hay como perderse Bueno Qué sé yo, más o menos Y bueno, acá pasaba lo mismo Que todos veían, leían Y por supuesto, acá Alaska les suena más conocido Entonces nos veían y decían, Alaska Entonces yo no soy Alaska Y todos me nos preguntaban si íbamos de Alaska Entonces Ahora no hay duda, somos de la Patagonia Argentina No hay como perderse Chicas y muchachos Y atrás también le cambié la cartelería Para que no me pregunten más si somos de Alaska Acá está Dora, la lectora Bueno, tenemos que contarles entonces que tenemos una mascota Que tenemos mascota en el Rancho Móvil Todos pedían mascota Tenemos mascota Involuntaria Ya le pusimos un nombre Alien Imagínense Lo que vieron en la película Van a entender más o menos de qué se trata O cómo llegó acá Se llama Alien porque no sabemos si es macho o hembra Primero Y bueno, no le ponemos una foto ni video Porque todavía no la vimos O no lo vimos No, no tenemos el agrado Alien está entre nosotros Sabemos porque Lo que dejamos a mano se lo come Así que tenemos que dejar todo fondeado Ustedes imagínense de qué estamos hablando Chicas y muchachos Alien está Somos tres entonces ahora Deja su evidencia de la escena del crimen También Hay imágenes Eso lo voy a mostrar en la imagen Estuvimos buscando los rastros Pero bueno Se esconde Porque es tímida o tímido No sé Le dan cosas Dicen Que ustedes andan todo el día con la cámara A mí no me van a enganchar Pero bueno Ahí está alguien Viajando con los otros Más arriba se le va a complicar Se va a cagar de frío Ahí se termina Alien Pequeña casilla que nos está pasando Bueno estamos en una estación de servicio Que es Conoco Que tiene acá para descargar agua Y para cargar agua Agua sucia Y para cargar agua Que vamos a cargar en el tanque Digamos la aguita de sucia De lavar Encuagamos acá Que esté todo limpito La mano también un poco Y ahora vamos a echar arriba Y ahora vamos a echar arriba Vamos a poner la tapa De seguridad Esta en Europa No se consiguen No me digan que soy un croto Que tenía una tapa De 2 pulgadas De 50 milímetros Y se perdió Y no conseguí Entonces bueno Lo tapo con esto Para que lo anden salpicando el agua Le voy a poner la banda de seguridad Ahí está Esto no pierde nunca más En la vida del mundo mundial 10 dólares sale Para cargar agua Y tirar agua Salvo cuando uno carga combustible Que en ese caso Es gratis Por supuesto voy a cargar combustible Porque 10 dólares Es mucha plata Así que Vamos a poner unos litros De nafta Para seguir andando 12 galones 39 Casi 39 dólares Dice 280 kilómetros Ahí estamos Modo oficina Modo oficina viajera Modo colegio Modo me faltan 3 semanas para volver Modo docente vacaciones Modo oficina La bienvía está lejos De Ushuaia, Alaska En su rancho móvil Siempre con su blues Paisajes de sueños Montañas y mares El viento le canta Melodías de hogares De Ushuaia, Alaska Susurrando al viento En su rancho móvil Siempre con su blues Ríos serpentean Ciudades que pasan En la noche oscura Una luna que abraza Ahí está el río Yellowstone Que viene de Yellowstone justamente Sigue para el norte Hasta que desemboca ¿Dónde? ¿Dónde desemboca el río Yellowstone? Adivinen ustedes Busquenlo en Google ¿Ya lo buscaron? ¿Dónde era? En el Missouri Desemboca el río Missouri Lo sabía, ¿eh? Lo buscó en el Google Para constatar Pero lo sabía Yo también, claro Obvio ¡Gracias! 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 Les voy a mostrar las instalaciones Que tienen acá Estamos en Montana En el... Bastante lejos De donde hay mucha gente Ahí tenemos Cuatro baños para mujeres Cuatro para caballeros Este es el baño Jaboncito, agua Todo como tiene que ser Acá si tenés un bebé Y lo querés cambiar Lo podés poner ahí Y ahora voy a apagar la cámara Porque es obvio Le voy a mostrar algo Que es la automatización de todo Yo veía esto y pensé Digo Es una cámara Me están filmando Pero no, no Miren Cuando uno se sienta acá Hay un sensor ahí Entonces cuando se levanta No falla Y en estos lugares Se encuentran muchos vehículos Pero pocos como ese Miren De esos de poquito Acá tenemos Alto parking de camiones O sea estacionamiento Mesita y sillas El área de descanso Acá tenemos la mesita también Si querés comer algo Ya hicimos el picnic ahí Tomamos unos mates Y ahora A seguir la ruta Miró aceite y agua Y seguimos la ruta ¿Estamos listos Para mil kilómetros más? Sí Yo no dije en cuántos días Bueno Esta es la ruta 90 Que va de este a oeste Ahí le voy a poner De dónde a dónde Dónde lo estamos ubicando Yendo hacia Canadá Ahora llegamos a Billing Y de ahí Para el norte Para ir a Canadá La verdad que a veces Me hace renegar Y otra vez Se anda así de lindo Y por eso Cuando me dicen Que le ponga Encendido electrónico Que le ponga Inyección Que bla bla Y yo quiero mantenerlo Así como viene de fábrica Con la palanca de 3 acá El platino y condensador Sí Por ahí hay que toquetearlo Pero El original Así vino de fábrica Entonces Qué sé yo A mí me gusta así Por lo menos Quiero llegar a Alaska Así Después ¿Quién le dice Que no le ponga Una caja de quinta Encendido electrónico Inyección Aire acondicionado Aire acondicionado Qué sé yo Puede ser En el futuro Pero por ahora La idea es que ande Como vino de fábrica Como salió De la Ford de Pacheco Así tiene que estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a Billings Que es la ciudad Más grande Del estado de Montana Tampoco es tan grande Tiene 120.000 habitantes Más o menos Y bueno Y acá Nos fuimos Derecho a la biblioteca Para terminar este video Que están mirando ustedes Porque si no Después me retan Que no hago video Dale Ahí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estacioné Hace un rato Que vinimos Con la idea De comer algo Porque hoy subí videos Salimos a comer algo Una pizza barata No van a creer Que fuimos A un lugar caro Y bueno Termino de estacionar Y de allá enfrente Que hay un mar Se escuchaba Que gritaban Y grito Yo ni bola Le doy Porque yo que sé Que están gritando ¿A quién le gritan? ¿Y qué gritaban? Estaban haciendo señas Así con las manos ¡Eh! Te invitamos una cerveza Bueno Cuando me dijeron Invitar una cerveza Yo dije Esto es para mí Y cruzamos Y resulta que sí Que nos estaban Invitando una cerveza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Premio a qué? ¿Premio a qué? A que estacionó en paralelo Y estacionó bien Después nos contaron De que Los fines de semana Se suelen parar en el bar Se ve que son habitués Y como que se fijan Cómo estaciona la gente Y la gente que nos invitó La cerveza Tenía idea De qué se trataba El ranchero Y de lo que cuesta La dirección del ranchero Y estacionar en paralelo Y les pareció Que había sido Una maravillosa maniobra Y bueno Y querían conocernos Así que estuvimos un rato Charlando Con Cristina Y con Kelly Así que Gracias Por la cerveza Y bueno Un momento copado ¿Alguna vez me iban a dar Un premio Por saber manejar Más o menos? Que se yo Bueno Acá estamos al lado Del Tesla este Nos invitaron A un evento Acá en Billings En Montana Mirá El pebe tiene un Tesla Pero está mirando El ranchero Es puta Miren que cosa rara Eso A ver Donde vamos a poner El rancho móvil Acá Porque Bueno Acá estamos Alta Expo De autos Tenemos el kiosco Armado Acá Esto le pusimos Que a voluntad Porque Acá No te van a dar Menos de un dólar No te van a dar No te van a dar No te van a dar Música 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 ¿Qué les puedo decir del más bonito de todos? Miren Música 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 Eva Perón ¿No la conocen Eva Perón? ¿La argentina? Sí ¿La conoces? Sí, es muy famosa desde hace muchos años Entonces yo traje este billete y si quiere llevar de recuerdo, usted me deja algo y se lo lleva, ningún problema No importa cuánto, usted elige Ahí voy a poner, 5 dólares Llévate dos, mira Recuerdo de Argentina y del viaje de Fabián Viaja De la Patagonia a la Argentina, vení Gracias 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 ¿Quién dijo que el dólar vale 1.300? 200 pesos, 5 dólares Salta de la cuenta De la cuenta el cambio que estamos obteniendo Bueno, ¿Quieres que te pido algo? ¿Te están entregando un premio? Sí, sí, ya está. No sé por qué, pero está grabado que me dieron un premio. No sé por qué, pero... Yo escuché Argentina, rancheros, fui. Fui y le digo, Argentina, a ver si me tenían que dar algo o me estaban mencionando. Bueno, ahí está. El primer premio al más único de todos del mundo mundial. Vinimos a pasear en realidad y bueno, nos llevamos algunos dólares y nos llevamos un premio. ¿Qué tal? El más único. Ahora, el tipo lo dijo, el más único del mundo mundial. No, el más único. No, no, porque no había visto los videos de los que habían viajado. Ahora los voy a ver. Bueno, nos llamaron los muchachos de estos autos extra bajos. Que son de una agrupación de acá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está. A elegir una remera. Así la? A ver. Eh, sí. ¿Querés que te la diga? No? Un poquito más grande. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Sí, porque si... Se achica un poco. Se achica un poco, prefiero que sea un poquito más. Y a cortar se puede cortar. Muchas gracias. Es un buen premio para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto. Bueno, la gringa también le dijo. Sí, por qué no. Antes de seguir mostrándole autos, les recuerdo que ya estamos llegando a 50.000 seguidores. Así que pónganse las pilas porque se viene alto sorteo. Pero quédense un ratito más porque tenemos unos coches fantásticos que estaban acá en la Epo. Vamos. Alguien. Nosotros vamos a jugar. Pinerая la me dice que de Spectro Venidos y kamiando abanzas que se vengan. Tejamos ahora. ¡Dumas impresiones! Tres. Otras. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.